¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Roblox para el canal Hoy estamos en el modo de juego de One Piece Que sinceramente no sé esto cómo va, no sé qué hay que hacer, no sé absolutamente nada Pero vamos a ir descubriéndolo ahora aquí todos juntitos, poco a poco Interpreto que evidentemente tendré que ir pillando las misiones, ¿no? Porque si no, de otra forma no me voy a enterar Pero bueno, antes de empezar con el vídeo, todos y todas tenéis que dejar like muy rápidamente De hecho, todos y todas tenéis que dar 3 likes por segundo, de acuerdo con los ojos cerrados Superar los 2000 likes, suscribiros y compartirlo con todo el mundo Si queréis continuar viendo vídeos de Roblox en el canal Así que ya saben, revientenla a tope Y ahora, demos comienzo con esto Hola, no sé qué, ¿quieres un no sé qué objeto por 50.000? Lo siento, soy pobre, literalmente No tengo absolutamente nada, compadre Si no te lo daba, interpreto que seré este pibe, vamos Digo yo, muñeco de la misión 1 Hola, necesito un tipo de ayuda De repente comenzaron unas fuerzas no sé qué a arrasar el pueblo Muchas gracias Y con esto vamos a ir aceptando, ¿no? Madre mía, a eliminar 5 bandidos 5 noobs ¿No puedo pillar más misiones? Ah, no, vale, es que esto va por orden Claro, 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 va por orden Tengo que ir haciéndolo todo en el orden que me indica Muy bien Eh, si le doy aquí me marca la dirección, ¿puede ser? Hermano, no, este tío no Este tío nos da la misión Vale, creo que ahora tengo que ir hasta algún sitio en concreto, ¿no? Interpreto Interpreto, digo yo Digo yo que poquito a poquito iremos viendo qué hay que hacer, ¿no? Hasta donde sé, por cierto, quiero decirlo Eh, se supone que hay un montón de contenido en este modo de juego de One Piece en Roblox Tengo bastantes ganas de darle caña Y si por algún casual Os gusta Pues podemos hacer mucho más Pero claro, es que depende de vosotros, no depende de mí Oye, eh Le pego bastante a los bandidos, ¿no? El tema es que también ellos me revientan Lo más grande, ¿o me lo parece a mí? Literalmente me están reventando La madre que me parió Recolectar una fruta gratis ¿Y esto? No, bro, no Y de el canal Y de el canal Eh, Wittezunder Wittezunder Ahí está Bueno, no pasa nada Es que tampoco sé cómo va No, no, no pasa nada, gente Vamos poquito a poquito, ¿vale? Vamos poquito a poquito No necesito tampoco más ayuda De la que yo puedo conseguir yo solito, ¿vale? No necesito que me den cosas gratis Esto se hace fácil hongo, gente Les reventamos a puñetazos y ya está Vamos completando las misiones Y ganamos dinero Y subimos de nivel Y nos hacemos más poderosos No hay ningún tipo de drama Menudo collejote Le acabo de meter a este compadre Eh, me matan Si me pegan entre dos Lo mismo me matan, ¿eh? Lo mismo entre dos Eh, me revientan No lo sé También te digo Como parece ser que no sube la habilidad Y la vida se regenera demasiado lenta Eh, habrá que tener cuidadito ¿O qué? ¿O cómo va el tema? Porque o le meto bien duro O me revienta Uf, menos mal que subí de nivel Menos mal que subimos de nivel, chicos El me... O sea, el nivel ¿Dónde está? Ahora que me doy cuenta ¿Se supone que en algún lugar Debería haber el nivel o qué? Porque no lo veo, ¿eh? Yo no veo ningún nivel por aquí A no ser que el nivel sea No, iba a decir la puntuación, ¿no? ¿Será la puntuación? ¿O el botín que tengo? Que no lo sé No lo indica, tío No lo indica, brother No lo indica Pero bueno, vale Misión completada Misión completada Hemos hecho la primera Tenemos 4.300 de dinero En algún momento Podremos gastarlo Hay un montón de comerciantes También por lo que estoy viendo Las personas de la exclamación roja De hecho Se supone que te comercian cosas Así que... Así que bien Vale Majete Eh... Ok Yo te ayudo ¿Qué necesitas? Eliminar 5 noobs Vale Eliminar 5 noobs Ok Eh... ¿Alguno de estos me vende algo? Tienda de frutas A ver Espero que sea facilito matar a los noobs Porque como me acaben reventando Los nubatos Igual lloro, ¿eh? Igual lloro y no quiero llorar, ¿eh? O depende de los golpetazos Que le demos Y si subimos nivel o no ¿Le mato? Muy bien Se ha quedado el agua No me cuenta Se reinicia Le enchufamos un poquito más Le matamos Perfecto Y seguimos Eliminando enemigos Tengo que convertirme literalmente En el pirata más poderoso Y no sé cómo lo voy a hacer Porque la gente aquí Por lo que estoy viendo Tiene botines Súper altos, ¿eh? O sea Aquí la peña ha estado jugando Muchísimo tiempo, man Muchísimo, muchísimo tiempo Porque un botín de 27 millones No quiero ni saber Cómo se consigue, hermano No quiero ni saberlo Me da hasta miedo Pensarlo Y eso que en la otra partida Antes de que me sacase Había un pibe con 800 millones, ¿eh? O sea Cuidadito con eso 800 millones Inventario Armas Accesorios Frutas de diablo No tengo nada No sé si en algún momento Me lo van a tirar O cómo va el tema Pero estaría buenardo saber Cómo puedo Que me mata Que me mata Me ha matado Iba a decir Estaría bien saber En qué momento Voy a poder conseguir un arma O algo para poder atacar mejor Pero bueno Yo que sé Pues si me muero Me tendré que morir Directamente, ¿no? Me tendré que morir Ok Caro, no Sí Es que aquí todo el mundo Me vende cosas Venga, sí Vuelve Estás interesado No lo estoy Ostras, este cofre Este cofre me ha dado dinero Por la cara Ah, pero que hay cofres Que dan dinero Mira tú por dónde Yo eso no lo sabía Pero lo que me interesa Más que los cofres Y el dinero, bro Nah, es que lo venden Todo muy caro Me interesa saber Dónde conseguir armas Hermano Dónde puedo conseguir armas Seguramente Ahora que estáis viendo el vídeo Hay alguna persona Muy experimentada En este modo Que ya haya jugado Ya haya averiguado Bastantes cosas de esto Eh, chicos, chicas Por Dios ¿Cómo consigo armas? ¿Cómo consigo algo nuevo? ¿Es en estos cofres o dónde? O sea, yo interpreto Que si voy abriendo cofres A ver, de momento me dan dinero No sé qué más Me pueden dar extra Pero si solo me da dinero Algo se me está escapando a mí, eh Algo, algo se me está escapando Gente, para que solamente me dé dinero Aquí algo falla Aquí algo falla Algo bastante grande, eh Bastante grande Venga, te reviento Bobo Tira, tira, tira Fuera de aquí Fuera de aquí Explotadísimo Tira Fuera Fuera Te reviento, nubato ¿Qué te quieres? ¿Qué te quieres? Nub, 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 nub Manquito Nub, 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 nub Toma, 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 toma Está en el carnet de identidad Ole, el dinerito Menú ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Vale, esto era lo de la tienda Nada, nos olvidamos Eh, lo del barco Ahí va Que podemos tener botes Ahí va, ahí va Podemos tener botes Vaya, vaya, vaya Lo de las frutas Que evidentemente no tenemos Y cambiar de fruta A ver ¿Qué quieres que te diga? Tampoco tenemos Parece que tampoco Hay muchas cosas A nuestra disposición De momento, eh Pero es por lo que os digo Yo no sé si es que tengo Encontrar algo en concreto ¿O qué? Porque no tiene No tiene ningún sentido Dinero Estamos sacando Vale Tenemos 16.000 Pero ¿y qué hago con el dinero? ¿Qué hago con el dinero? ¿Me como el dinero? Porque esto no me está dando poder A ver No, esto es de las misiones Hmm Esto es de las misiones Pero De verdad ¿Y entonces? Aquí Aquí se escapa algo, eh, gente Aquí se nos está escapando algo Y yo no sé el qué Y yo no sé El qué puede ser Pero algo Muy importante Falla, eh Algo muy importante Falla 16.000 de dinero Por cierto Vámonos a otra misión Va Vámonos a otra misión Eh Ok Ok Quiero otra misión Eliminar monos Bueno Los monos dan dinero, eh Los monitos dan bastante dinero Hmm Monkeys A ver Yo creo Yo creo que los monos Sí que tendré poder Para matarles también, ¿no? No sé Imagino Supongo Espero no decepcionarme Man Yo soy el único Que está luchando aquí Con los puños Literalmente Tiene que haber algo extra Es que yo tengo la teoría De que la gente Lo que hace Es directamente Eh Bueno, espérate Bueno, 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 bueno Bueno, los gorilas Bueno, bueno, bueno Los gorilas ¿Cómo pegan, bro? ¿Cómo pegan? Ay, Jesús Ay, Jesús Madre mía Y el líder bandido ¿Ese qué? Oye, el gorila Me deja de perseguir En algún momento, ¿cierto? Sí, verdad El gorila ya se casó de mí Y tú no me vas tras de una, ¿no? Madre mía Madre mía, madre mía Cómo pegan La madre que me parió Yo no puedo pegarme Con esta gente Chicos Voy a intentar hacer algo Para conseguir algo No sé el qué Pero algo tengo que hacer Eso está claro Bueno, gente Pues después de haber estado Un buen rato Investigando y preguntándome ¿Qué hacer? He llegado a la conclusión De que no tengo ni idea De qué hay que hacer Aunque he conseguido Comprarme un barco Que a ver, imagino yo Para algo el barco Nos servirá Además, allá a lo lejos Veo que hay otra ciudad Algo por el estilo No sé Quiero pensar De que ahí podremos Hacer algo Por el amor de Dios Dime que aquí Podemos hacer algo Por lo menos Comprar un arma O yo qué sé Sí que me da lo mismo Pero algo Algo se tiene que poder hacer Por Dios Que si no No puedo sacar Díndelo de ningún sitio Literalmente You can find a fruit Under a fruit In a chest Oh ¿Cómo? ¿Que puedes encontrar? Una fruta En la ciudad Bajo un árbol ¿Qué? ¿Pero eso es aquí O dónde? ¿Eso es aquí o dónde? Me interesaría saber eso Oye, esta gente tiene Madre mía 7000 Claro, es que estos son De Marineford Estos tienen aquí Vamos Estos tienen aquí Bastante poder, ¿no? No sé yo si realmente Poder enfrentarme Contra esta gente Yo creo que no Llamadme loco Pero a mí me parece Que esta peña Va a venir muy fuerte Me parece a mí Que van a venir muy fuertes Oye, y si en verdad Lo que tengo que hacer No es broma, gente Si en realidad Lo que tengo que hacer es Eh... Única y llanamente Encontrar la fruta Debajo del árbol ¿Podría ser? Claro, es que me parecería raro Porque tú sabes No hay nada No hay ninguna fruta Y aquí solo hay una misión Y dijo en la ciudad No lo sé Estoy más perdido Que perdidini, gente Esto de One Piece Es más difícil De lo que yo pensaba Eh, sinceramente Vale, gente Allá adelante parece Que hay algo Aunque no me da Muy buena espina Porque literalmente Parece Una base De Marineford Pero bueno Tendremos que ir A descubrir que hay Hombre, a lo mejor Tenemos muchísima suerte Y encontramos Una de las frutas Sería espectacular Por Dios Que estoy cansado De matar todo Puñetazo limpio Por Dios Que no es normal Tío, no es normal No es normal Tienes que estar pegados De puñetazos con monos Para ganar algo de dinero Por favor Es que encima Mirad esto O sea, con la tontería Voy a acabar subiendo El nivel de la fuerza Al máximo Porque vamos Yo no entiendo nada Vale, ya está Ahí está No era tan complicado Menos mal No era tan difícil ¿Viste? Qué bueno Ala, ya tenemos El Wayne Point Me cago en la leche La madre que me parió Que odisea Y esta gente 2000 Guardia de la impulsión Ya veo Ya veo Así que esto Es lo que hay aquí dentro Interesante Esto de aquí ¿Qué es? Magallanes Este me lo hago facilito Mira Mira, papá Bueno Me parece que Igual no me lo hago Tan facilito Como yo pensaba